Estef promueve los derechos de los niños, las niñas y adolescentes en 190 países. Y fíjate qué importante es este concepto. Ellos hablan de que para una vida futura, saludable, los primeros días de vida son clave. Marcarán a ese niño, a esa niña o a ese adolescente para siempre. Los primeros mil días se dan a partir de la concepción, o sea, abarcan los nueve meses de embarazos más los primeros dos años de la vida del niño o la niña. Decimos que es una ventana de oportunidades. ¿Por qué? Porque en realidad en esos primeros mil días lo que se hace es desarrollar todo el potencial de alguna manera físico, a través de la alimentación por supuesto, pero también psíquico de la persona. A través de la alimentación y a través de otros estímulos más psicosociales se desarrolla la inteligencia y hasta tiene que ver con la probabilidad que te vaya mejor o peor en la escuela y por supuesto en la productividad futura. Al principio del embarazo, por supuesto, la mujer hacer los controles, comer lo más variado posible, tratar de ganar peso adecuadamente. Tenemos un gran porcentaje de anemia en mujeres embarazadas, entonces es muy importante la suplementación con hierro. Los organismos internacionales, así como los nacionales y por supuesto UNICEF inclusive, lo que hacen es recomendar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento y hasta los primeros seis meses de vida del niño o la niña. Además de brindar por supuesto todos los nutrientes que se necesitan en esos primeros seis meses, también van a aportar todos los anticuerpos que hacen que ese niño o esa niña esté mucho más protegido contra innumerables infecciones. Después de los seis meses es importante remarcar que tiene que continuar la lactancia, más allá de que ya no sea exclusiva. La lactancia se recomienda, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los dos años y más porque sigue siendo preventiva de muchas cuestiones, sigue nutriendo temas fundamentales en la alimentación complementaria oportuna que va hasta el año de edad. Incorporar variedad de alimentos, preferentemente frescos, de todos los grupos de alimentos de las guías alimentarias. Cereales, legumbres, carnes frescas, frutas, verduras, lácteos. Cuestiones importantes, no agregar sal a las comidas, agregar la menor cantidad de azúcar y tratar de no agregar los productos ultraprocesados, que son aquellos con altos contenidos de grasa, azúcar y sal, que preferentemente los vamos a dejar para mayores edades. Decimos que los primeros mil días definen lo que va a ser la vida de adulta, lo que va a ser la salud adulta, y es un momento preventivo fundamental. Va a formar nuestros hábitos y va a prevenir numerosas enfermedades que se dan en la niñez, en la adolescencia y en la adultez.